Y aquí en Planeta Carlejas os vamos a explicar... ¡Pero ya amo! ¡Pero ya amo! ¡Pero ya amo este! ¿Yo qué? ¡A huevos! Bueno, para todas las chicas que me estéis viendo... ¿Qué? ¿Habéis visto a mis alumnos de EGP básica? Cualquiera que se ponga un sombrero australiano y que vaya con un chándal de estos... ¿Puede ser Planeta Carlejas? No, aquí, Planeta Carlejas. Sin mascarilla, vacunado. Mis alumnos ahí, estudiando ellos, en el fondo, con las mascarillas, decir hola... ¡Hola! ¿Más fuerte? ¡Hola! Están estresados, están estresados con los exámenes que vienen ahora. Bueno, vamos a hacer un corte de la selectividad del año pasado. Me voy a cambiar las gafas, me voy a poner estas porque lo requiere el personaje, porque yo podría estar perfectamente haciendo el vídeo sin gafas, ¿no? Pero vamos a ver un corte del año pasado de junio. Selectividad en la Comunidad Valenciana. Últimamente estoy viendo que los cortes se hacen de otra manera. Ya no es, haz la columna, preguntar fallas o deformaciones y hacer la historia, sino que te ponen tres preguntitas concretas y las tienes que contestar. Bueno, entonces, yo voy a contestar a las tres preguntas que pone este corte geológico de la selectividad del 2020, junio. Pero también voy a poner otras cosas que os pueden interesar para otras comunidades o para hacer la oposición. Bien, aquí tenemos un corte, vemos ahí un batonito grande a la derecha con una aureola de metamorfismo, unas zonas falladas y plegadas por aquí y otras sedimentaciones paralelas. Y, bien, nos decía la pregunta, ya te digo, me pongo estas gafas porque no requiere el personaje, ¿eh? Pregunta 15, dice, ordene de más antiguo a más moderno los materiales de 1 a 3. Yo creo que, yo que sé, en esta pregunta tenían un poco miedo de subir el nivel, ¿eh? Pero, en fin, ordene de más antiguo a más moderno los materiales de 1 a 3. Hay que ordenar este, este y este. Pues vamos a ver. Vemos que el 1 y la aureola de metamorfismo cortan 3. Entonces, si corta el 3, 3 tenía que ser más antiguo. 1, vendría luego, y 2, es la aureola de metamorfismo que crea esta intrusión magmática, ¿vale? Ordenar de más antiguo a más moderno, esto se tiene que haber hecho porque, si no, esto no puede intruir en nada. Esto es más antiguo. Después viene el 1 y el calor que desprende 1 hace esta ordene de metamorfismo sobre 3, que es estos materiales 2. Rojas metamórficas de contacto, ¿vale? La pregunta 15, también decía, ¿qué principio ha utilizado para deducir la edad relativa de estos materiales? Pues he utilizado el principio de intersección o de relaciones de corte de escena. El principio de intersección o de relaciones de corte de escena. Vale. Pregunta 16. ¿Qué estructura geológica es la superficie C? ¿Qué estructura geológica es la superficie C? Bueno, vamos a ver. Si esta... Yo estoy corrigiendo. Y no me decís que la superficie C es una falla, ya digo, bueno, pues no sé, nos dedicaremos a otras cosas. Pero a geología no, ¿eh? Esta raya es una falla. ¿Puede deducir el tipo? ¡Ja! Puede deducir el tipo. Venga. Os voy a poner un vídeo de la gran Pachamama para que veáis lo que es normal y lo que es normal. Vamos a ver. Los niños, cuando se tiran por un tobogán, hacen esto. Se tiran y van hacia adelante. Eso es normal. Pero esto... Esto no es normal. Esto es un niño poseído. Entonces, si el estrato cae hacia abajo por gravedad normalmente, ¿eh? Esto es una falla normal. Y si el estrato sube hacia arriba, eso es debido a fuerzas de compresión. Eso es una falla inversa. Con las fallas pasa lo mismo que con el tobogán. Nos tenemos que imaginar que esto es el tobogán, ¿eh? Y que los estratos, o los niños, van por encima del tobogán. ¿Veis que este piquito está más para arriba? O sea, ¿veis que esta parte de aquí ha hecho esto de subir? Esto de subir hacia arriba. Está subiendo hacia arriba. Esto no es normal. Esto es por fuerzas compresivas. Esto es una falla inversa, ¿eh? Aquí no se aprecia mucho porque solo hay un piquito aquí. Pero bueno, vemos que sube hacia arriba, ¿eh? Aquí, lo mismo. Este piquito, este niño estrato, sube por arriba del tobogán. Es una falla inversa. Esto lo normal es que cayera hacia abajo por gravedad. Esto lo normal es que una vez plegado y fallado, pues hubiese caído hacia abajo hasta hacerse una falla normal. Pero no. Sube un poquito hacia arriba. Es una falla inversa, ¿eh? Venga, a ver si distinguimos las fallas con el tip del tobogán, que es súper fácil, tú. Tienes que pedir que se suscriban a tu canal. ¡Suscríbete! 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 ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! Desde que hago cortes de geología, mi vida ha cambiado. Lo normal por un tobogán es que un niño baje o que suba para arriba poseído por el diablo. Lo normal es que baje. ¡Bien! Vamos a ver esta falla. Esta falla, esto es el tobogán, esto es el tobogán del niño, ¿eh? Que tiene que bajar por aquí. Este, este estrato de aquí, ¿veis que está bajando o que está subiendo poseído por el diablo? ¡Ah! Que está subiendo. Entonces es una falla inversa, ¿eh? Falla inversa. Esta es una pregunta, pero vamos a verla. Otra falla. Mirar este estrato. Este estrato por gravedad tendría que haber caído hacia abajo. Sube hacia arriba, o sea, sube el niño estrato por el tobogán, está poseído, ¿eh? Esto es inversa. Cuando digo un tobogán y un niño, es que aquí estaría el niño, ¿eh? Bajando, ¡eh! Por este tobogán, ¿eh? Y no baja, sube para arriba. Este niño está poseído, ¿eh? Este niño es el diablo. Puede ser una falla inversa, eso no es por gravedad. Bien. Eh... Dice luego... ¿Es más antigua o más moderna que el material 1? Es más antigua, ¿eh? Es más antigua porque la falla está cortada por dos... Uy, que lo acabo de borrar. La falla... Dice... Es más antigua... Esta falla es más antigua o más moderna que 1. ¿No ves que está esto cortado? Bueno, aquí nos tenemos que ver en este piquito de aquí. Como esto ha cortado la falla, el batolito y la aurora de metamorfismo ha cortado la falla, tiene que ser posterior a la falla. Entonces, la falla más antigua y esto más moderna. O sea, más antigua porque la falla está cortada por dos. Venga. La... Oh... La siguiente pregunta. Teniendo presente que la edad de algunos materiales, 3, carbonífero, 4, triásico, 5, jurásico, 6, paleógeno y 7, neógeno, responda a las siguientes cuestiones. ¿Cuándo ocurrió una etapa compresiva en esta región? ¿Cuándo ocurrió una etapa compresiva en esta región? O sea, ¿cuándo ha habido algo de deformación por aquí? Pues ha habido deformación por aquí en esta parte, ¿no? En esta parte está deformada. ¿En serio que van a empezar a cerrar una zanja a las 12 y media de la mañana? No me lo puedo creer. Resulta que hay una parada de autobús y un váter de estos portátil para que vayan los conductores. Bueno, se han puesto a limpiarlo ahora con un escándalo que no sé si me van a dejar seguir. A ver... ¿Me deja seguir? Sí, sí. Vale, ¿cuándo ocurrió una etapa compresiva en esta región? Pues esto es lo que está comprimido. ¿Y este material 3 de dónde es? Este material 3 es del carbonífero. ¿Eh? En el carbonífero se comprimió. Entonces, pues entre el carbonífero y el pérmico se produjo ese plegamiento. Acordaros la regla mnemotécnica para saber las fases de la era primaria. Yo me voy a Cambridge por el vicio a pescar siluros y se me aparece el demonio con un pez carbonizado y le pido permiso. ¿Eh? Cambris, cámbrico, ordovícico, vicio, silúrico, siluros, demonio, demónico, carbonizado, carbonífero, permiso, pérmico. Vale. Pues entonces, esta es entre el carbonífero y el pérmico y le correspondería a la orogenia etsimiana o varisca. Bien. Dice, ¿qué edad o rango de edades tienen las rocas ígneas? Pues las rocas ígneas están por debajo del 4, que el 4 es ya la era secundaria, pues la edad de estas rocas ígneas intrusivas es la misma entre el carbonífero y el pérmico. Y dice, ¿qué edad puede tener el material 8? ¿Qué edad puede tener el material 8? Pues bueno, si el 7 son mar... si el 6 son calizas del paleógeno y las 7 margas del neógeno, esto es contemporáneo, esto sería del cuaternario. ¿Eh? El cuaternario, el holoceno. Bien. Esto es lo que nos pregunta el examen de la sedentidad. Pero ya que estamos, vamos a ver cosas que no preguntan. Aunque estaban señaladas, yo creo que al final no les han preguntado porque han dicho, vamos a hacerlo fácil. Pero bueno, estaban señaladas. Mirad. ¿Qué es la B? La B es una discordancia erosiva y angular. ¿Eh? Porque estos estratos están en diferente ángulo y se ve que ha habido una... ¡Eh! ¿Cómo que una discordancia erosiva y angular? ¡Dios mío! ¿Pero cómo estoy? No señor, esto no es así. ¡Qué burro! No estaba concentrado. Bueno. Vamos a ver. Material granito, plutónico y esquistos metamórficos, entre materiales ígneos o metamórficos y sedimentarios, eso es una... eso es una inconformidad. Inconformidad. Vale. Entre estas areniscas y las calizas, aquí vemos un paleorrelieve, ¿eh? Un paleorrelieve. Están paralelos, entonces eso es una discordancia erosiva, también llamada disconformidad. Discordancia erosiva. Bien. Y esta de aquí, ¿eh? Que los estratos están paralelos y eso está erosionado, también es una discordancia erosiva. Bien. No piden la columna estratigráfica. No la piden. Pero vamos a ver cómo se hace y vamos a ver cómo se hace a nivel de oposición. Mirad. A nivel de oposición, la potencia de los estratos tiene que ser proporcional a la potencia que tenemos en el corte. Entonces yo, mira, le he puesto al lado de esta para que veáis cómo lo hago. Si este estrato 3 tiene esta potencia, yo lo pongo así de potente. ¿Vale? Si el 4 tiene esta, pues lo pongo aquí. Si el 5 es así, el 6 es así, el 7 un poco más ancho y el 8 así, pues estarían los estratos con la potencia. Pero después estáis viendo que unos están más hacia la derecha y otros más hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque se suele poner las columnas por granulometría o por dureza del material. Normalmente a nivel académico, a nivel de universidad, de selectividad o de oposición, se pide por dureza del material. ¿Y cuál es la escala de dureza del material? Ahí la tenemos. Cuarcitas, conglomerados, pizarras, calizas, areniscas, margas, yesos, arcillas y sales. ¿Qué rollo de aprenderse ahora esto? Yo, para aprendérmelo, hago esta historia, que cada uno puede hacer su historia. Pero yo me imagino lo siguiente. ¿Cuá? Me imagino un pato. Pero no solo un pato. No me imagino un pato. Me imagino un conglomerado de patos. Patos a mogollón. Patos a mogollón. Conglomerado de patos. Patos. ¿Eh? Dibujados en la pizarra, porque los tengo dibujados en la pizarra. ¿Eh? Dibujados en la pizarra. ¿Eh? Y como son blancos, están como con cal. ¿Eh? Patos blancos encalados. ¿Eh? Patos blancos encalados. Y que tienen los patos estos encalados, tienen las patas metidas en la arena. En la arena. Y después, viene una profesora que se llama Marga, de matemáticas. Y me dice, eh... ¿Carles? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Viene Marga. ¿Eh? Como diciendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Y, eh... Marga es yesos. Ah, es que Marga tenía un brazo escallolado. Tenía un brazo escallolado, Marga. Por eso estaba la pobre, un brazo escallolado. Pero en la otra mano, tiene una vasija de arcilla, una vasija de arcilla llena de sangre. ¿Vale? Marga, parecerá muy cutre la historia, pero es que yo la recuerdo. O sea, cuarcita, porque es un pato, cua, 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 pero están conglomerados, conglomerados, escritos en la pizarra, encalados, calizas, de blanco. Pero con las patitas metidas en la arena, hasta que aparece Marga, con el brazo escallolado, de yeso, que tiene un bote de arcilla lleno de sangre. No sé si será más fácil aprenderse la escala de dureza así, o con la historia. Pero yo lo hago con la historia y me sale. Chico. Eh... Adenina, tinina, guarinacitosina. Acidente de tráfico, guardia civil. Eh... Promete y le andan a un televisor. Pero fase, metafase, andan a fase, telofase. Promete y le andan a un televisor. Yo siempre lo hago con asociaciones de ideas y, más o menos, ¿eh? Me voy a Cambridge, por el vicio, a pescar siluro, se me aparece el tabónico, con un pez carbonizado, y le pido permiso para seguir pescando. Lo hago así, ¿eh? Cuarcitas conglomerados con pizarras, calizas, salín y calmargas, y eso recibe y sale así. Entonces, según esa dureza, veremos que los tres, que es esquisto, más o menos pizarras, están por aquí. Después vienen conglomerados. Tío, conglomerado está aquí. Hay que sacarlo un poco para afuera. Después vienen cinco areniscas. Areniscas están aquí, un poquito metritos para adentro, porque después vienen las calizas, que son más duras que las areniscas. Como las calizas son más duras que las areniscas, un poquito para afuera. Después vienen las siete margas. Las margas están aquí, no son tan duras, un poquito para acá. Y los ocho que son gravas y arenas, prácticamente se erosionan muy fácilmente y las pondríamos por aquí. Esta sería la columna estratigráfica cables. Y el uno y el dos, no, no. No se pone el uno y el dos en la columna estratigráfica. No se pone aquí abajo. ¿Por qué? Porque no son estratos. Los estratos se alimentan horizontalmente. Y esto es una intrusión. No son estratos. Uno y dos no lo podríamos en el estrato. Después, más o menos, también pondríamos los símbolos de cada cosita. Aquí no hay ningún símbolo, pero los esquistos se suelen presentar. Se ponen así, más o menos, muy metamorfoseados. Y las arenas estas de aquí, pues si nos vienen puestas con puntitos, pues en la columna ponemos los puntitos. Y otra cosa que se olvida de hacer la gente en la columna es poner las discontinuidades. Entre materiales metamórficos o ignios y sedimentarios, una inconformidad. Cuando hay un paleo relieve, pero los estratos de arriba y los de abajo están paralelos, es una discurrencia erosiva. Si estuviera en ángulo sería angular, pero aquí no hay discurrencias angulares. Y después, la de arriba, otra discurrencia erosiva. Discurrencia erosiva, discurrencia erosiva, inconformidad. ¿Alguna pregunta? ¿Eh? No. ¿No? No. O sea, ¿no lo han entendido? Es que están los tres con el móvil. Yo dejando que estudiaran. Porque tienen un examen y están estudiando. ¿Están estudiando? Sí, yo. ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, pues aquí acaba el examen de selectividad. Me voy a poner esto. Del año 2020. Del año pasado. Y con algunas cosas que hemos añadido. Los tipos de discontinuidades. La comuna astrográfica. Este tipo de falla que es otra falla inversa. Y darle like. Suscribiros al canal. Y a otra cosa, mariposa. Aquí Planeta Carlejas. Para serviros. Chao. Está bien, está bien, está bien. Para chicos y chicas del Sindahouse. Capitán Salami. ¡Al rescate! Upload험. 1 Acho que a todos. вас ganaste aquí. La princesa op qbo-